¿Dónde está la selva? Todo esto es nuevo. No nos han dicho que tengamos que hacer algo nuevo. Algo ha salido mal. ¡Ya voy! ¿Abuelo Eddie? Buenos días. ¿Habéis estado con Spencer? Eso es. Ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él. ¿Oyes un ruido? No hemos elegido personajes. Estamos en el Jardín Botánico. Oh, Dios mío. Un momento. ¡Nos hemos equivocado de cuerpo! Tengo la cadera de lujo. Mi madre. Me siento muy suelto. ¡Porque me pasa a mí todo! He vuelto y encima estoy peor. Mira lo que hago. Un, dos, tres... Tenemos un problemilla. ¡El juego no funciona! Escuchad, este es un sitio peligroso. Hay que tener ojos hasta en el culo. ¡Madre que me trajo al mundo que acabo de ver! ¿Qué es eso? ¿Tú me has visto? No tenía este aspecto desde nunca. No has tenido este aspecto nunca. Creo que tengo los ojos de otro color. Todo tú eres de otro color. Mirad, son tus puntos fuertes y débiles. ¿Lingüística? ¡Caramba! ¿Lunchakus? Es nuevo. ¡Oh, menuda coña! Puntos débiles. Calor, sol y arena. ¿Cómo puede ser este tío un personaje de un videojuego de aventuras? ¡Pero qué horno es este! Hay que encontrar a Spencer y a Bethany. Esta aventura planteará un desafío mayor. En esta ocasión, no todos saldrán con vida. Bethany dijo que te ayudará. ¿Dónde está Bethany? Aquí está. Dice, flipa, un caballo de cabo a rabo. ¿Sí? Es Bethany. Hola. ¡Conduces como mi abuela! ¿Qué estás diciendo? Renové el permiso de conducir el mes pasado otra vez. ¿Qué ha pasado? Sí, he vuelto. ¿Cómo te echamos de menos? Dios mío, chicos, Oli. ¿Bethany? Chicos, hemos vuelto a Jumanji. ¡Suscríbete al canal!